Hola, ¿qué tal? Yo soy Yana y bienvenidos a este canal. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Ay, esta gata... Gata de Halloween. Soy la gata de Halloween. ¿Ya te viste ahí en la pantalla? ¿Cómo están? Bienvenidos. Ya, ya, ahora sí. Me emociona mucho porque... ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Empezamos con los videos temáticos para Halloween. Así es que les tengo dos videitos súper, súper sencillos para esta temporada. Son videos muy rápidos. Creo que los ingredientes nada difíciles de encontrar. Así es que mejor ya no les digo más. Y... ¡Vamos con la receta! ¡Hasta la receta! ¡Hasta la receta! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.